Música Pues ya ha llegado, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida y la vida? La vida es ve con ella o sin ella Hoy vamos a el diario de Patricia No estoy seguro de si esta vez Patricia, ya lo sabéis Fue la segunda presentadora, a lo mejor se llama Patricia Cuando buscaban a alguien en el currículum Si te llamas a Patricia no te cogían, no lo sé No me he informado, ¿vale? Vamos a ver hoy, estoy agotada De tanto sexo, he estado dudando de hacer caso cerrado Diario de Patricia, ¿vale? ¿Cómo te lo hago esto? Y al final he visto este título y digo, diario de Patricia No hay más que hablar, así que ante unas palomitas Unas crispetes o lo que tú quieras Y vamos a ver esto de, estoy agotada De tanto sexo, ¿qué me quieres decir exactamente? Vaya cara mierda tiene esta, por cierto Y el peinado de este, madre mía, era la España profunda Ya lo sabéis, la España dura, la España de los mil Para atrás, fue muy dura, ¿vale? La gente se estaba Descubriendo a sí misma, y este pues, no sé, se ha liado Con el peinado, no lo sé, ¿vale? A ver, encima de la lavadora, en la cama En la ducha, en la calle Y a todas horas, ojo, ojo Pero si fuera más que yo, en la cama, ahí yo sí Tengi, 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 falti Cabrón, habla bien, en la cama, sí, en la ducha También, es un poco incómodo, pero, bueno, se puede hacer En la calle, en la calle no, en la calle nunca Me gusta estar en mi casa, ¿sabes? Sin que nadie me grave Ni me vea y eso Y a todas horas, nuestra próxima invitada está Agotada de satisfacer Las necesidades de su pareja Hoy, cierra el grifo Me está poniendo muy nervioso esta persona y su pelo, ¿eh? Yo os lo digo Un aplauso para Jessica Vamos, Jessica Grande, Jessica Y esa música Aquí viene, Jessica Mira cómo nos vestíamos hace años ¿Tú te crees que puedes ir así por la vida? Mira esos pantalones, míralo No se hace ni el bajo Míralo No se hace ni el bajo Te cogías todo el pantalón así Y te remangabas siete veces para arriba ¡Qué hija de puta! Esta es la que está agotada, ¿no? De tanto sexo Jessica, buenas tardes Buenas tardes Vienes con un cinturón De castidad, sí ¿Ah, sí? Porque llevas un cinturón de castidad, mujer Porque estoy cansada y un poquito voy a ir Con el tema del sexo ¿Qué cojones? Lleva el mismo corte de pelo que el del público Mira, ves este corte de pelo, ¿no? ¡Míralo! ¡Lleva el mismo corte de pelo! Si nunca he visto este corte, creo Yo nunca lo he visto Está cansada de sexo ¿Cuántas veces al día podéis tener relaciones? Qué mal me parece esto El que sin este aquí Nunca pude con él, ¿eh? Sexual es tu pareja y tú Pienso que mi novia es una ninfomana No la aguanto más Ya valoraremos nosotros si es ninfomana o no Según lo que nos cuentes, ¿vale? Que aquí todo el mundo es ninfomano Y después no lo es Es normal, ¿vale? Que ni infoman a este cine mucho ¿De qué estamos hablando de corernos o de...? ¿Qué cojones? ¿Serte que ha preguntado? Porque ¿cuántas veces al día podéis tener relaciones sexuales tu pareja y tú? Vale ¿Y por qué habla esta de correrse ni correrse? ¿Cuántas veces al día tenéis relaciones sexuales tú y tu pareja? Esa es la pregunta muy sencilla ¿De qué estamos hablando de corernos o de...? ¿De qué estamos hablando de corernos o de...? ¿O de qué? ¿O de nada? ¿O de sexo? ¿Cuántas veces tienes relaciones con tu pareja? ¿Sabes que es una relación? ¿Vale? ¿Diferente tipo de relaciones? Es una relación Dice, ¿de qué estamos hablando de corernos? Pues yo qué sé Despendes, puedes o no puedes Es cosa tuya Esta señorita promete, ¿eh? ¿Va a serlo? ¿Ya se ha escandalizado a la gente, en serio? ¿De qué estamos hablando de corernos o de...? ¿Va a serlo? No hace falta ser muy explícitos Jessica, vale de mantener... El público que tiene ¡Cuatro años! ¡Oh! ¡Dice un correrse! ¿Qué tenemos? ¡Catorce años! Esto va a ser buenísimo, ¿eh? Va a ser lo mejor de mi vida, ¿eh? Relaciones sexuales ¿Seis o siete veces? ¿Seis o siete veces al día? ¿Sí? ¡Seis o siete veces al día en mi vida! Dos máximo Dos máximos me he cansado Pero eso de siempre, yo creo, ¿no? ¡Siete al día! ¡Qué pereza! ¿Sabes de lo que es siete al día? Yo no como siete veces al día Yo como cinco veces al día Y cansa comer cinco veces al día No puedes compaginarlo con follar siete veces No te dan las horas Cada dos horas estás ahí con el rabo dentro Yo esto no lo quiero Jessica, antes de conocer a Sara ¿Qué tipo de relaciones habías tenido? Pues bueno, tuve una relación de yo años Y picoteo de rollo Rolletes y eso Y... Vale, vale Ha tenido relaciones y picoteos Primera vez que escucho picoteos Yo he picoteado Con su curvita Sí, me he quedado para siempre, yo creo Eh... Con tus anteriores parejas O rollos O como les quieran llamar Picoteo, picoteo ¿Qué tipo de relaciones sexuales tenía? Eh... Tenía relaciones sexuales Pero no tan seguidas ¡SESUALES! ¿Por qué nadie lo pronuncia bien La palabra sexual? No lo entiendo No tan seguidas No tan seguidas No tiene que ser todos los días, ¿no? Claro, porque si es un siete... Mi novia que te hizo más de seis veces al día No aguanto su ritmo, vale Y además dices que invertís mucho tiempo Espérate Tenía relaciones sexuales Pero no tan seguidas Bueno, o puede ser todos los días Una vez Tú tienes que comer todos los días Pues puedes meter el pito todos los días Pero no siete veces Eso no Siete veces Y además dices que invertís mucho tiempo, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para hablar ni para nada Claro, no me extraña Eso es verdad Tú lo haces siete veces al día No te da tiempo para nada El que te pone cuatro besos La metes Sacas abrazo Esperas una hora Y tienes que estar repitiendo los besos ya Yo no quiero esa vida, ¿eh? Hace un año aproximadamente Eh... Conoces a Sara ¿Y cómo os gustó Sara? Esa es Sara Pues fue por el intermedio de un amigo en común que tenemos Le mandó un... Me le dio el teléfono mío Y mandó un mensaje Su novio está agotada por su intensa actividad sexual Y quiere que se relaje Relájate un poquito, ¿vale? Eso le va a decir la otra Yo no le contesté el mensaje Porque me dijo que era Pepe No sé qué Y yo no lo conocía por Pepe Bueno, hubo una confusión Pero al final conoces a Sara Sí, conozco a Sara La gente me llama Quedamos en la plaza de Serri Que es donde yo vivo Ahí la plaza Y ahí quedemos Y de ahí el primer día Pues ya que... ¿Quedemos o quedamos? Con ella Dimos una vuelta en el coche Y después... ¿Quién? ¿En el coche? ¿De dónde es esta persona? Habla muy mal esta persona Y ahí quedemos Y de ahí el primer día Pues ya quedé con ella Dimos una vuelta en el coche Y de ahí... No sé qué ha pasado ahí Dime el primer día Ya chusquemos el primer día ¿Qué ha dicho? Esta persona habla muy mal, ¿eh? Dime una vuelta en el coche Y de ahí el primer día Ya chusquemos el primer día La cadena chusquemos el primer día No sé qué ha dicho Creo que nadie se ha enterado Estamos todos El primer día ¿Ya tuvisteis relaciones sexuales? Se ha enterado, Patricia ¡Qué hija de puta! Qué rápido, ¿no? Sí ¿Y a ti qué te pareció? ¿Tú pensabas que iba a pasar? ¿Qué cojones? Yo no he puesto ese sonido De alguien gimiendo, ¿eh? ¿El programa ha puesto un sonido De alguien gimiendo? ¿Qué cojones? ¿Y a ti qué te pareció? Mira, mira ¿Tú pensabas que iba a pasar? Eso lo puso el programa Te pone alguien gimiendo ¿Tú pensabas sin pena ni gloria, no? Desde ese momento Empieza la relación Ya nos separáis ¿Qué edad tiene esta persona? Para decirlo de siempre ¿Qué dices? Pero si parece que te es 40 A lo mejor dice Ahora tiene 19 Y yo, hijo de puta 28 Sí, va No te voy a decir nada Los puede parecer, sí Y antes de conocerte a ti Ella, ¿qué tal le había ido En el tema del amor? Jolly quiere demostrar Que le dijo a José Que tenía novio ¿Quién coño es Jolly? ¿Quién coño es José? Me ha perdido esa parte ¿Por qué? Sí, pues tuvo padera y... ¿Móvil grande? Se llevó su sol ¿Esa Jolly? ¿Y había tenido algún tipo De relación sexual? No ¿O sea que has sido la primera? Sí ¿Y cómo fue al principio Vuestra relación? ¿Cómo era? Es decir, siempre... Me está desconcentrando estos dos Porque no sé exactamente Qué está haciendo La Jolly ¿Este qué, José? No sé ¿Habéis tenido este ritmo? No, al principio no era tan... Al principio no era tan... Tan focosa Ella... O sea que ha ido a más Sí, sí Normalmente la gente va a menos Ella ha ido a más Sí, sí, no ¿Sos bueno, no? Ella era muy chino Cuando iba a más Pero tuvisteis una crisis Sí ¿Qué pasó? Sus celos Sí, celos Bueno, porque eso es amor No es amor Es obsesión Está tan insegura Es insegura de mí No sé por qué Porque tú le has dado Alguna muestra Habla bien, coño ¿Puedes confiar de ti Porque hayas hecho algo? No ¿Puedes confiar de ti Porque hayas hecho algo? Se ha quedado un rato pensando En plan... No Vamos a entender un sí ¿Puedes confiar de ti Porque hayas hecho algo? No Ha sido el no Menos creíble De la puta historia De España entera El no menos creíble Lo dejasteis Lo dejé ¿Cuánto tiempo estuvisteis separadas? Casi una ¿Y en ese tiempo Saliste con otras personas? Sí, salí con una chica ¿Y qué tal? No bien ¿Eh? No bien ¿Y qué tal? No bien ¿Hay una coma o no hay una coma? Su novia está agotada Por su intensa actividad sexual Que pesa el de los carteritos No bien No En ese tiempo Sara también Existe una palabra mejor Más corta Más útil Que te quedan las cosas más claras ¿Cómo fue la relación? Mal ¿Qué te parece esas tres letras? Espectacular ¿Y salió con otra persona? No Me la encontré de un mogollón de las palmas Con otra chica Bueno Y ahí fue cuando yo sentí el celo Es el... El que la vi con otra Tú cuando la viste con otra dijiste No, no se ve ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que la fui a buscar la casa Y hace 20... Hace 20 días ¿No habéis vuelto? Sí ¿Y ahora cómo os va? Ah, o sea que vea a su novia con otra Bueno, a su novia Que era su ex Porque había entrado, ¿vale? Porque la dejó Me gusta porque la presentará Dice, ¿lo dejasteis? Y esta dice, la dejé Necesario el dato Pero venga, crack Pa' ti, todo pa' ti Te lo comes Venga tu puto ego Y luego un día la ve a una fiesta Dice, eh Está con otras Venga, quiero volver contigo Bro, así no funcionan las cosas Pero ahora folla siete veces Y te lo pide Bien, pero... Lo que me agobia es tanto sexo Estoy muy agobiada porque mi novia... ¡Qué pesado es dos cartelitos! Solo pone lo mismo Pone lo mismo todo el rato Vale Lo que es el tema de los celos y eso se la he quitado Sábado con mi amiga Viene con mi amiga Sábado con ella Sí, sí Vale Pero, Jessica, ¿qué le pasa? ¡Calvo! ¿Quién es el calvo ese? ¿Pasara con el sexo? No sé Joli quiere demostrar que le dijo a José Que tenía novio Esta subtrama Tenemos aquí la trama original, ¿vale? Y luego tenemos esta subtrama De la Joli José, que creo que será este José Ha aparecido un calvo en chareco Madre mía, pobrecillo ¿A qué viene esto? No sé a qué viene A lo mejor luego no lo explica, pero... Dices que... O sea, que le gusta como se lo hago, pienso Pero dices que... A lo mejor le gusta como se lo hago Y quiere que se lo haga siete veces al día Te has flipado No sé cómo se llama, por cierto Lo quiere hacer en todos los sitios, ¿no? Sí, sí, a él es igual En restaurante, exactamente igual A él es igual de ante la gente En casa, en la calle, donde sea ¿Y alguna vez os han pillado en sitios públicos? No No Este calvo me está poniendo muy nervioso, ¿eh? Me está poniendo de los nervios Nos han tocado la puerta y tenemos que salir ¿Y tiene algún horario predilecto o le da lo mismo también esto? No, da igual Da igual de madrugada Da igual de mañana, de tarde, que después de comer Oye, y... ¿Tanto sexo? Mira, 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 mira Mira los bajos de este pantalón Mira los putos bajos de este pantalón Que no te cuestan a coger los bajos Que le dices a tu abuela ¡Abuela! ¡Cógemelo bajo, por favor! ¿Que te lo hace tu bajo? ¿Tu madre, mamá? ¡Cógemelo bajo, por favor! ¿Y que no? Pues pagarlo Tres euros los bajos O cuatro, no sé Van por ahí, ¿crees? Pero cabrón, ¿hagas esto? ¿Qué hijoputa? Parece como si pudiese guardar el dinero La carterita ahí, la llave ¿Y es satisfactorio siempre? Sí, pero al menos me corro siempre O sea que... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho esta persona? ¿Tanto sexo y es satisfactorio siempre? Sí, pero al menos me corro siempre ¡Qué pesada con correrte! Esta es muy pesada A los 39 segundos ya estaba ¿De qué estabas hablando? ¿De corrernos o qué? Minuto 4.44 Yo me corro siempre Bien por ti Nos alegramos todos Que disfrute de la vida Pero qué pesada con correrse Sí, pero al menos me corro siempre O sea que las dos estáis muy contentas Sí, pero estoy un poco agobiada Quiero aflojar un poco el rollo Que afloje ella Que afloje ella Sí Porque dices Y ahora Esto sí que es serio, Jessica Porque realmente dices Que no tenéis tiempo para nada Más, o sea No habláis, ¿no? Ni cine, ni salimos Casi nada Como y claro Siete veces al día Te digo para Sí Y se ríe Se ríe Pero ella también verá Que no salís Que no tenéis vida social Que no habláis De las cosas Está sobrevalorado De la vida social Yo te lo digo Está muy sobrevalorado Ella nada Ella se ríe Simplemente Pues qué feliz tu novia No puede ser feliz tu novia Tú le dices las cosas y se ríe Pues qué feliz, déjala Crees que es Mira la que feliz Vamos a ver Superficial O inmadura Cómo Qué es lo que le pasa Qué crees que le pasa Ha madurado mucho El tiempo que yo la dejé Ha madurado mucho Tendrá que ver una cosa Con la otra Patricia Creo que demasiado Y entonces Porque debería preocupar Hoy el de los carteritos Me cae muy mal Está poniendo todo el rato Exactamente lo mismo No sale de ahí el pobre Digo no hablar Y debería gustarle ¿No? También O sea que yo soy Más madura que ella ¿Alguna vez le has dicho no? A Yemin Anoche Estoy perdiendo ¿Y cómo se lo tomó? Se afogó Esta mañana se lo ha Hombre, pues claro Pues claro Porque ha dicho Oye, cómeme todo Y dijo No, hoy no Pues te enfadas Pues no, no Se fue enfadada Y está aquí seguramente A no me va a ir ¿Y te preocupa? Es decir Crees que si tú te niegas Ella acabaría ¿Qué le pasa a esta persona? Está torta o sí Esta mañana se lo ha todo Enfadada Se fue Y está aquí seguramente A no me va a ir ¡Ey! ¿Quién ha pasado? Ha pasado como alguien ahí Ha hecho así Ha pasado como alguien corriendo ¿Te preocupa? Es decir Hay alguien la ha mirado Y la ha saludado Ella acabaría Por esa necesidad Esta persona no está bien Esa persona no está bien Es que esté enferma Pero que hay que buscar Una solución Porque Echas de menos Otras cosas en la pareja Sí El sexo es muy importante Pero hay la comunicación El cariño El salir El entrar Hacer vida social Que también Tú lo necesitas Que puñetazo le pegaba El de los carteritos Oye Que puñetazo le da Vas a hablar con ella Dices que está enfadada Porque ayer Le dijiste No Vamos a No te lo quiero comer ¿Cómo se llama la novia? Pepa Hoy no toca Y Pepa viene cabreada A ver si todavía sigue enfadada Tú nos dejas un momento Te vas con tu cinturón ¡Resecito! Venga El resecito Mira cómo corre El resecito Parte 2 Ya hemos terminado el receso Para nuestra próxima invitada La confianza El respeto Y la sinceridad La gente que aplaude Errado Hay gente así Son las bases Para que una relación Funcione ¿Cuál has dicho? Que es la base Yo te lo digo De sí, sí o sí ¿Cuál has dicho? Confianza El respeto Y la sinceridad Estoy de acuerdo Son las bases Para que una relación Funcione Un aplauso para Sara ¿Qué cojones? Se ha apagado Y se ha acendido la luz Espíritus ¿Y el sexo? Me ha dicho sexo Eh, la cabrona Todo viciosa Y luego Me ha dicho Eh ¿Y esta música? Se escucha guapa Como te ve a la novia Decirle Son la venas Te va a reventar Buenas tardes Sara Buenas ¿En estos momentos Tienes pareja? Sí ¿Cuánto tiempo llevas con ella? 10 meses Y antes de ella ¿Cuántas relaciones habías tenido? ¿Y cómo te han ido? Mal ¡Hija de puta! 18 años Si parece que tiene 40 Tenía que hacérselo a alguien Si es que es raro Que alguien de estas personas Tenga 18 y no parezca de 40 ¿Vale? 18 años Acaba de descubrir el sexo Claro, normal Se acaba de descubrir Como el que dice Ayer Y ahora está a tope Si una vida está agotada No pienso leer más carteles hoy Hoy no toca más Estudiante a las palmas Vale ¿Y antes de ella ¿Cuántas relaciones habías tenido? ¿Y cómo te han ido? Mal ¿Por qué? ¿No funcionaron? No Pero dices que Jessica Es muy especial para ti Sí ¿Por qué? Porque me lo da todo ¿Te lo da todo? ¿Como pareja? Sí ¿Y tú qué le das a ella? Y como amiga ¿Y tú qué le das a ella? No hace muchas gracias En esa frase En mi pareja En mi amiga también ¿Estás seguro de esa puta afirmación? No, eso lo pregunto Todo también ¿Vuestra relación dices que es ideal? ¿La definirías así? Sí Y si pudieras mejorar tu relación No, no se ríe ¿Lo harías? ¿Qué harías? ¿Hay algo que te sobra o que te falta? No, que yo sepa Que os entendáis en todo Dice no que yo sepa Te está preguntando a ti ¿Quién va a saberlo si no tú? Buena comunicación Salís, entráis Tenéis vida social El sexo ¿Todo bien? Sí Mira, mira, mira Cómo le ha metido el sexo Va engordando la pregunta Después me te meto el sexo Esta gente es especializada En saber preguntar las cosas Muy fan ¿Qué dices? Todo bien Todo bien Mira, mira, mira Bueno, bueno No, no Quiero que veas unas imágenes Ojo Ya van a dar tol cringe Ya verás Ya va a salir el pelo raro Va a dar tol cringe Ya verás Parece que alguien está debajo de las sábanas Mi cama no es Tu cama no es No, no, no Digo que sea tu cama Pero es, bueno, no una cama Y hay movimiento debajo de esas sábanas ¿Quién puede? ¿Qué ponen ahí en gimiendo? No entiendo esta parte Me desconcierta mucho Que me pongas ahí en gimiendo Es como ya estamos viendo Alguien debajo de la cama No necesito a nadie Haciendo ASMR A ver, debajo de esas sábanas No sé ¿Te resulta familiar Esa escena o qué? Un poco Un poco Porque me dices que os entendéis muy bien en todo Ah, de resto de familia Claro, claro Cuando estás en la cama con alguien Creo que en mi puta vida he estado en la cama En esa escena Que tú estás con las sábanas Así Echado a la sábana Y estáis los dos No sé qué coño estaréis haciendo Para que la sábana se mueva tanto Por otro lado, ¿vale? También te lo voy a decir Con la sábana así Y tú debajo de la sábana Jamás en la vida ha ocurrido así Pero bueno Sí Incluso en la intimidad Sí En eso mejor Sí Pero, oye Lleváis el mismo ritmo Vale, ya tengo miniatura Me ha gustado esta miniatura Es que tú me ves aquí tan tranquilo Pero yo estoy trabajando Esta va a ser la miniatura ¿Sabes cuando ríes? Porque tienes que Porque quieres quedar bien Sonríes Pero no tienes ganas de sonreír No te apetece sonreír Esta es la cara Esta va a ser la miniatura En eso mejor Sí Esta, 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 esta Esta buenísima, buenísima Pero, oye Lleváis el mismo ritmo Sí ¿No sabes decir sí? Una de las dos A veces Quiero un poquito más Si la otra dice Bueno A lo mejor A lo mejor A lo mejor Pues mira A lo mejor A ver, venga Estoy cansada de tanto sexo No salimos con nuestras amigas No hacemos nada No hablamos Necesitamos Tener nuestro espacio No solo Que debajo De esas sábanas Hay una persona No creo que solo es una, ¿no? Está haciéndose con la mano Está tomado boca arriba y está Diría que está haciendo esto Sexo, solo sexo, no Te voy a poner este cinturón de castigo Oh, no La quiere controlar La va a oprimir Ya se oprimía la gente en el 2000 Sara Mira a quién viene a hablar ¿Qué? Que mira a quién viene a hablar ¿Ojo? Porque ella también Claro ¿Pero alguna vez te había dicho esto? ¿Cómo, cómo? Le está acusando Que también es una viciosa La del pelo raro este No Que a lo mejor no dedicáis tiempo Pues a otras cosas Porque como todo el día Está grabando No te lo había dicho Ya no sonríes, ¿eh? Ya no sonríes, ¿eh? Bueno, hay cuatro píxeles Pero no se ve los dientes blancos, ¿vale? Ya no está haciendo gracia Por donde va la conversación Y tú no echas de menos A lo mejor, pues eso Lo que te decía Salir más Hablar más Pero si salimos Para ti es suficiente Pero parece ser que para ella, ¿no? Bueno Que se busque a otra ¿Qué quieres? El gordo La película El domingo 22 estreno No esperéis al domingo A las 10 de la noche Porque esto hace muchos años, ¿vale? A lo mejor la película era buena No lo sé ¿Tú eres consciente? No lo sabía Pues hoy viene dispuesta A contártelo, Sara Un aplauso para Jessica No sé si las relaciones Funcionan muy mal Porque tienes que hablar Tú dices Quiero follar muchas veces Entonces tú le dices Ah, bueno, a mí también me gusta Pero una vez al día o dos O si estoy muy arriba Muy en la cima hoy Tres Pero que nos lo estamos jugando luego Pensé que decirlo al principio No me puedes llevar 10 meses con alguien Y que no lo sepa Contate que estoy diciendo la verdad No me creo nada de nadie Venga, va Venga, me da el pelo raro Qué cara, ¿eh? Tiene cara mala hostia Tú te crees que puedes ir Con estas pintas por la vida Pero mira qué pintas Que me llevas Que vas con la camiseta Siete tallas más grandes Con el pantalón Cuatro tallas más grandes Y te lo revancas para arriba Le ha dado un beso Porque están delante de la televisión Y esto se lo ha dado Por respeto Esa está cabreada, ¿eh? Fíjase luego Que dice que no se lo has dicho nunca Y que tú también, fin A ver Sí, sí, se lo he dicho Bueno Bueno Otro he dicho muy bien, ¿verdad? Ah, pues sí Estaba mentido ¡No mientas! No ha sido esta que ha dicho Que para que las relaciones vayan bien No hace falta respeto, amistad No, amistad no Respeto, decir la verdad Y confianza Pues no me metas La primera pregunta que te hago Y me metas en la cara No entiendo esto ¿Qué me estás mintiendo? Que me agobia sexo Tanto sexo Genial Ahí, directa Díselo Ahí la tienes, Sara ¿Qué tiene? ¿14 años? Dice ¡Díselo, díselo! Me agobia del sexo Y hace las dos Ya está, se lo he dicho ¿Y ahora qué? Míralas Ahí la tienes, Sara Díselo Explícaselo Mira la tan chulilla que venía Tan chulilla De yo la dejé Y no sé qué Y ahora se ha venido abajo Ya sabemos Quien reparte el bacalao En esta relación Se ha venido abajo Mira Sí, es más sabida Hablar con ella Mírala a los ojos Y díselo ¡Díselo, coña! No solo la intimidad de la cama Pues habla, habla con ella Que la tengo No solo la intimidad Pues tú vas a ser así Así que Me la enseñó Nosotros no estábamos No, ya ¡Ay, qué incómodo todo! Es que muy incómodo todo Esta está muy incómoda Porque se ha cagao Esta se ha cagao Y esta está aquí Con una mala hostia Que no veas Y está sonriendo Y no tiene ganas de sonreír Incómodo todo, eh Pero, Sara Bueno, bueno, bueno Va a pillar, eh Seis veces al día Esta, esta cuando llega a casa Esta, te va a explicar De qué va la vida esta Cuando llegue a la casa A ver Seis veces al día Ah, seis veces al día Mujer ¡Qué incómodo! ¡Ah! No me extraña que no tengáis tiempo Para nada más Si es que nos da la vida Pero, Sara, no Hoy quiere convertir A su amigo En su esclavo sexual Ese programa también Lo quiero ver ¿Esta de aquí abajo? Eso lo tengo que buscar Jessica Echa de menos otras cosas Hablar Y salir Es decir Pero, ella dice que salís ¿Qué hace esta persona Todo el rato ahí? Me quiero concentrar En este episodio Jessica ¿Tú quieres salir más? Sí Sara ¿Tú tenías No eras consciente De la situación que vivías Jessica? Yo te había comentado Ella dice que te lo ha dicho Pues No mientes, Sarita No lo ha oído Estaba para otras cosas A partir de ahora ¿Podemos buscar un equilibrio? Sí Si no le pongo el cinturón de castidad Si no tú le Si no le pones el cinturón Bueno Lo intentareis, ¿no? Qué incómodas que son Por Dios Son muy incómodas Estas personas ¿Sara? Claro Bueno Sara, gracias Ay, Sara Cuando llegue a casa Le va a explicar A esta de que va la vida Se le va a quitar la gana De ponerse esta ropa Cuando le explique esta De que va la vida Vaya su abuela Y le va a hacer lo bajo del pantalón Ya verás cuando lleguen a casa Esta tiene una rabia Y acumulada Está riendo Que no tiene putas ganas Tiene una cara mala hostia Gracias, Jessica Gracias Espero que a partir de ahora Todo vaya mejor Vale Mucha suerte cuando llegues a casa, eh, crack Suerte, la vas a necesitar Bueno, a todos Espero que os haya gustado Si os ha gustado el video Si os ha gustado Próximamente Voy a buscar la de la esclava Que quiere esclavizar Sexualmente a su amigo Voy a buscar ese episodio Me ha gustado No se ha visto ahí Creo que tiene potencial Adiós Chau Chau